¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy vamos a estar hablando acerca del evento UFC Vega 71, Sergei Pavlovich vs. Curtis Blades. Así que sin más, vamos con el evento. Iniciamos el evento con la remontada de Brady Hindstant vs. Dana Pat Grel, donde el mongol estaba dándole con todo al norteamericano. Pero el corazón de Brady se hizo protagonista en el tercer round, dominando con su lucha y propinándole un gran gran un-pound que le dio la victoria por noco técnico a Hindstant. Después en el peso pluma veríamos al estadounidense Francis Marshall vs. el francés William Gomes, donde el primer salto fue apretado, con control de Marshall y striking de Gomes, pero en el segundo el francés se la llevó y en el tercero Marshall estuvo a punto de someter a Gomes, por lo cual la pelea fue apretada con grandes momentos para ambos peleadores y es por ello que la pelea terminó por decisión dividida a favor de William Gomes, aunque perfectamente se la pudo haber llevado Francis Marshall, quien por cierto, con esta derrota perdía su invicto que tenía de 7-0. Luego en los pesos pesados, el hermano menor de Kamaru Usman, Mohamed Usman chocaría contra el poderoso kickboxer Junior Tafa. En la pelea Usman trató de manejar el clinch, pero solo un momento de Tafa fueron suficientes para dejar al borde del knockout a Usman, sin embargo el nigeriano usando su lucha pudo manejar a Tafa y fácilmente se llevó el segundo y tercer asalto, pero sufrió muchísimo con el poder de Tafa. Si bien Usman ganó la pelea por decisión unánime, miro en Junior Tafa un gran futuro en él, en donde solo debe mejorar en su lucha, porque el striking y el poder que tiene es temible. Ahora, en el peso pluma femenino, las brasileñas Norma Dumont y Carl Rosa se enfrentarían en donde Dumont fue de más a menos, mientras que Rosa fue decisiva en ciertos momentos y los jueces le darían la pelea por decisión unánime a Norma Dumont, quien con esta victoria puede ser la futura retadora al título de las 145 libras que posee Amanda Nunes. Vamos ahora al peso gallo, donde veríamos a Montel Jackson vs. Rani Yaya, donde Jackson tras aguantar el jiu-jitsu brasileño de Yaya, llevó la pelea de pie y ahí metió una dura mano izquierda seguido en un gran and pound poderoso en el primer asalto que finalizarían al brasileño. Esta pelea es curiosamente especial porque este es el combate número 20 de Rani Yaya en la UFC y a lo largo de 19 combates en la promotora, nadie lo había finalizado, pero en esta ocasión Jackson le arrebató la racha al brasileño. Ya en la última pelea de las preliminares veríamos a Christos Yagos vs. Ricky Glenn, donde de manera sorprendente, en un minuto y 35 segundos, con un poderosísimo Hawk de izquierda, Yagos noquearía al favorito Ricky Glenn, cortando así Yagos una racha negativa de dos peleas perdidas al hilo que tenía. Abriendo el main card veríamos la pelea entre Jeremiah Wells vs. Matthew Schemmelberger, donde a pesar del tremendo poder de Schemmelberger, Wells sobrevivió y evitó ese poder con su gran lucha y dominio en el suelo, que finalmente fue clave para que Wells se llevara la pelea por decisión dividida y así acumula ya 4 victorias consecutivas en la UFC. Después veríamos en el peso mosca femenino a Yasmín Lucindo vs. Brogan Walker, donde la brasileña de apenas 21 años mostró su gran talento, dominando con facilidad de pie y de suelo a una veterana como Walker, que le llevaba 12 años de diferencia. Al final sería victoria por decisión unánime para Lucindo, quien es una de las mejores prospectos de las MMA femeninas actualmente en esa división. Ya en el peso ligero veríamos el choque de Bobby Green vs. Jared Gordon, en donde Gordon estaba destacando con su buena fluidez de manos, pero un golpe de Green seguido de un gran and pound brutal dejaron noqueado a Gordon. Sin embargo, luego se vio que el golpe que hizo que Gordon cayera fue por un fuerte cabezazo accidental, por lo cual la pelea pasó de ser un knockout en el primer round para Green a ser un no contest o pelea sin resultado. En el evento costelar vimos al noqueador Bruno Silva contra el jagoyano Brad Tavares, donde el brasileño mostró su gran poder, en donde con una gran derecha en contragolpe dejó tocado a Tavares, para que instantes después con otra derecha acabara la pelea, venciendo a un duro gatekeeper como Tavares y así el brasileño acaba con una racha de dos pelas perdidas al hilo que tenía en la UFC. Y en el evento estelar veríamos al ruso Sergey Pavlovich vs el estadounidense Curtis Blades, donde el ruso desde temprano empezó a mostrar su poder, pero Blades no retrocedió y empezó a meter muy bien su mano izquierda, sin embargo Sergey no retrocedía, y con paciencia buscó el momento, abriendo campo con su fuerte jab y amenazando con el uppercut para no hacer derribado e inclusive le defendió un derribo a Blades. Y para cerrar con broche de oro el evento, Pavlovich acabaría a Curtis por noqueu técnico en solo 3 minutos y 8 segundos de combate, siendo esta la sexta victoria consecutiva por nocaut en el primer asalto para Sergey, quien con esta gran actuación se convierte en el verdadero retador al título de los pesos pesados. Y si no hacen la pelea entre Jon Jones vs Stipe Miosic, Pavlovich debería ser el siguiente en ir por el campeonato. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!